Oye, vamos con más chisme de la casa de los famosos, a ver, aquí hay varias cosas. Oye, porque la casa arde adentro y fuera, ¿no? Afuera se está diciendo, esto me llamó mucho la atención, se está diciendo que Raquel Vigorra tiene de mascota a un lobo. Sí, un lobo que ha vestido piel de oveja, como diría Dulce. Oye, mira, te voy a leer los tuits de Jerry Velázquez, no sé si lo ubicas. Sí, sí, sí. Actor de teatro musical. Sí, sí, sí. Una vez fui a una entrevista a casa de Raquel Vigorra. Mientras esperábamos a grabar, salí al patio porque quería ver al perro que estaba afuera. Sí, sí, sí. No mames, es un lobo. Y se fue. Intenté abrir la puerta para regresar a la casa y no abría. Uno de mis compañeros vio mi desesperación, abrió y entré. Luego dice que él buscó en internet y efectivamente Raquel Vigorra tiene un lobo que se llama Fausto y que ha hecho hasta videos musical con él. Sí, imagínate el miedo. Digo, de entrada debe tener muchísimo dinero para mantener un lobo. Sí, imagínate. Para empezar, ¿y qué tiene? ¿Jaula o cómo lo tiene? No, lo tiene como un perro, lo tiene como perro porque él pensó que era un perro. Hace cuenta que le hizo, ven para acá y el lobo vino. Está en el patio con el perro. Pero no se habrá confundido Jerry, o sea, ¿sí será lobo? Sí, porque yo te digo que ya busqué y se llama Fausto el mentado lobo. Acuérdate que la gente es muy excéntrica y pueden tener animales que eso no está permitido, sobre todo animales en extinción. No está permitido, es ilegal. Este, ¿y cómo vas a tener un lobo? Porque aunque esté domesticado, como la canción, un lobo domesticado. Es una fiera. Es una fiera y tiene un instinto. Y tarde o temprano, imagínate que un día, ay, la Vigorra ya pasó a mejor vida porque se la comió el lobo. O sea, sí está de loquitos, pero a ver, la farándula y el mundo está de loquitos. También Kawashi en su momento tenía no sé cuántos animales exóticos en su casa. Mi Olga, todos queremos ver a Olga. También tenía animales así. Irma Serrano. O sea, pero Raquel Vigorra, que tú la ves como si fuera una ama de casa normal, ¿no? Tú la ves y dices, ay, esa señora es normal, es totalmente, sí, eso. Una señora, por resulta que es medio excéntrica, por lo que estamos enterándonos. Sí, no, y mi duda es, mi duda es, o sea, ¿tienes suelto como un perro? Eso no lo puedo creer. Ay, pues que te invite y luego ya nos dices. Yo le voy a preguntar ahora que salga. No, no, que te invite y ahí va. A ver si es cierto. Oye, y luego ya ves, Mauricio Mancera en algún momento hizo muy grupito de amigos de Daniel Bisoño, Raquel Vigorra y Mauricio Mancera. Comían del mismo plato, decían por ahí. Pues hasta hubo un zafarrancho una vez en un restaurante porque le dijeron joto a Mauricio Mancera y Daniel lo defendió y casi se agarran a golpes ahí. ¿Te acuerdas? Ahí en el restaurante. Y luego después se decía que cuando Ingrid Coronado fue víctima de Raquel Vigorra y le inventó el chisme con Poncho de Anda, que le inventó un chisme con un hombre casado, Mauricio Mancera tuvo que ver. A lo que voy es que no sabíamos que Raquel Vigorra y Mauricio ya no son amigos, porque ahorita estaba yo viendo sus historias de Mauricio Mancera y le preguntan, porque hoy es miércoles de nominación, y le preguntan, ¿a quién le darías un punto? A Raquel Vigorra. ¡Pum! Y hubo. También salió de pleito con él. Sí, ya no se llevan. Chisme. Ya no se llevan. O sea, ¿me estás diciendo que mi amor por Raquel Vigorra me puede traicionar, mi amistad? Ay, ¿la amas? La amo. Ay, Yoyuki, tú siempre amando gente rara. Es mi favorita ahorita. Porque siempre amas a gente extraña. No, no, no. Un día es normal, un día es normal. ¿Cómo amas a Raquel Vigorra? O sea, eres el único en este país que la ama. Te lo juro, digo, sí voto por ella, sí voto por ella. Ay, me dijiste ahorita que votaste diez veces un día, ¿verdad? Sí, sí, para que no salieran. Dios. Ay, bueno. Que te invite ahí con todo y su lobo. Vestido piel de oveja. Oye, y luego, a ver, seguimos sin entender qué pasó con Jorge, ¿verdad? ¿Por qué invita a Poncho? No entiendo. El Poncho dice que nada más fue a comerse los chocorroles que había allá arriba de la suite. Es que, ¿en qué cabeza, Jorge? O sea, no entendí su estrategia. O sea, no entendí por qué los demás del cuarto le dijeron que hiciera eso. O sea, no entiendo. O sea, ¿cómo qué dices? No, pues por eso están saliendo, porque no hay idea. Porque no hay lógica. Yo soy equipo cielo. O sea, totalmente equipo cielo. Como que yo sería amigo de ellos, pero así en este punto les diría, o sea, ¿pero para qué? Como que no hay lógica, ¿no? ¿Cómo subes al mero mero allá arriba? O sea, sube alguien indeciso, o sea, o alguien más. O sea, no entendí, no sé qué onda. Pues dicen que va a haber castigo hoy. Hoy va a haber un gran castigo dentro de la casa, porque han estado circulando en internet unas imágenes. Hay una pluma. Hay papel. Y se están poniendo de acuerdo. Y entonces todo parece indicar que va a haber un gran castigo y podría, en dado caso muy extremo, hasta existir una eliminación. Y de equipo cielo, para variar. ¿Equipo cielo? O sea, es que es para ningún lado. Oye, y luego. Para ningún lado. Es muy viral la canción de Pégate por mí, Pégate a mí, Pégate a mí. Ay, está padre, ¿no? Yo sí, yo sí, yo sí quiero a Jorge. Yo sí quiero a Jorge, me identifico con él, quiero que sea mi amigo. Está padrísima su rola. Pues cántale, cántale, Pégate por mí, Pégate por mí. Está, está buenísima su rola, va a ser un hitazo. Dicen que Bad Bunny tiene diarrea desde que escuchó, Pégate por mí, Pégate por mí. ¿Sabes qué pasa con Jorge? Híjole. Y mira que me cae bien, pero siento que tiene de carisma lo mismo que tiene de cuerpazo. Ok. No, lo contrario que tiene de cuerpazo. Lo contrario. Un cuerpazo increíble. O sea, lo que le dieron en físico se lo quitaron en carisma. O sea, no cae nada bien. O sea, no cae bien. Habla como en cámara lenta, como en la película esa de Zootopia, ¿no? La, oh, la, increíble. Y es como, sí, y ¿sabes qué? De repente lo siento como falso, no sé. Algo me pasa y mira que. Pégate por mí. Pero su rola está padrísima, su rola es muy buena. Va a ser la rola del verano ahora que salga, vas a ver. Vas a ver ya los que vayan antros que nos cuenten. Oye, ¿qué tal, Apio? Que, oye, ¿el Apio quiere? Ay, Apio, sí, pobre. Yo he sido el Apio. Ay, yo he sido. Yo he sido el Apio. ¿Rogón? No, pues enamorado. Te enamoras de alguien que sabes que no te va a corresponder nunca. Yo he sido el Apio. Como enamorándote de imposibles. Sí, porque uno lo sabe, pero. Ay, hoy dice cómo le dices a David Cepeda ahí en los videos. Pues sí, sé que no me pela, pero uno hace su lucha y sufre uno dentro. Uno llora por dentro. O sea, tú en realidad, a ver, esa es mi duda de razón. En algún momento has pensado que Cepeda va a este, a Marte, que un día va a llegar a, va a tocar peta y te va a decir, hola, amor mío. Digo, no, obviamente, pero si algún día fuera de otra manera, a lo mejor, pues, ¿por qué no? El otro día contaste. Soy el Apio, soy el Apio. Eres Apio, porque el Apio está suspirando por Jorge, sabiendo que es heterosexual. Uno sabe, uno sabe por dentro que exacto, que es heterosexual y que no, pero siempre está dentro de ti esa esperanza que siempre la telenovela que dice. Ay, no, 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 a mí no me va, eso no, a mí no me va. A mí no me va, eh, yo digo que hay que fijarse con las opciones razonables, ¿no? Es que luego el corazón manda. ¿Cómo te puedes fijar en un heterosexual si el heterosexual no te va a mandar a la goma? Pero uno cree que no, uno cree, uno empieza así a hacerse lavado. Ya te va a poner Oyuki Apio, Oyuki el Apio. Sí, ya soy el Apio, el Apio uno mismo. No, mi momento Marti Gareda que dice, te juro que fue real. Ay, cuando dijiste aquí en el programa tu momento Marti Gareda de que volteaste a verte como de telenovela con Carlos Ferro y que tú dices que Carlos te volteó a ver. Hubo una conexión ahí, hubo una conexión. Pero no habrá volteado y habrá dicho, ay mira un japonesito aquí en la condesa. O sea. Pues a lo mejor, pero, pues a lo mejor, pero y si no. Ay, y si no. Yo apenas vi una entrevista que está soltero. Hasta tu momento Marti Gareda. O sea, tienes momento Marti Gareda. Yo creo que me está esperando, yo creo que me está esperando. A ver, vamos con tu amor Jorge, con tu amor platónico Jorge, que resulta que dicen que ha hecho, ha hecho este trampas en varias pruebas. Este, ya te fuiste Oyuki, miren ya se fue. Después de su momento Marti Gareda desapareció, algo le aplastó, ¿vieron? Bueno, total de que Jorge, al parecer, ha hecho trampa en las pruebas que ha ganado, ¿no? En una, hizo una, una trampa en que se puso, este, talco en las manos. Ay, perdón, 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 perdón. ¿Qué te pasó? Fuiste la clásica, la clásica tía que se desconecta del zoom. Sí, se le fue el zoom, se le fue el zoom, no, perdón ya. Oye, estaba diciéndoles de Jorge que ha hecho trampa. ¿Te acuerdas que una vez se puso talco en las manos para poder aguantar en la prueba? Este, y eso fue trampa. Y luego en esta última era correr con agua, con una, con una playera, ¿no? Y este, exprimirla. Y exprimió ya después del conteo. Y aún así a la jefa le ha valido. O sea, las dos veces que se ha dicho que Jorge ha hecho trampa, la jefa le vale tres cacahuates, ¿eh? Este, yo tengo mi teoría. Jorge viene de la producción de Guerreros, que es la misma productora de la Casa de los Famosos. Ahí hay preferencia. Pues debe ser, debe ser. Esto fue muy obvio. Oye, ya había dicho cero. Y todavía después del cero, él pum, exprime. Y estuvo muy cerca de Apio. O sea, podría haber ganado Apio, ¿eh? Sin esa agüita que cayó. Sin esa agua que cayó, pudo haber ganado Apio. Entonces, medio tramposo tú, Jorge, ¿eh? Medio tramposo. No, pero es muy lindo, Jorge. Es muy lindo. Ay, por Fabiola, por Fabiola. Es un ángel. Ay, ya lo resulta. Oye, luego este, Sergio Mayer, que quiere nominar a Wendy para ver si está tan fuerte como creen. Hazme el grandísimo favor. O sea, si supiera Sergio Mayer que Ferca salió por culpa del fandom de Wendy, que Poncho estuvo nominado en la primera noche por culpa del fandom de Wendy, yo creo que lo pensaría tres veces. Dígalo, Alex. Dilo. Voy a decir algo. No es nada personal. Ajá. Te caga Wendy, ya dilo. No. Me parece que Sergio tiene un punto. Acá, ajá. O sea, todos le tienen miedo al fandom de Wendy. Sí, claro. Porque Sergio lo que dice, y quiero aclarar que Sergio no me simpatiza, no me agrada el personaje de Sergio que veo en la casa, no me agrada. Ok. Pero me parece que Sergio tiene un punto en el decir, ¿por qué le tenemos miedo a Wendy? O sea, ¿por qué no nominarla? Pues si es tan buena, pues la nominamos y se va a quedar. ¿Por qué le tenemos miedo? Vamos, en ese sentido yo pensaría lo que dice Sergio. Y otra cosa que dice Sergio, que también a lo mejor yo pensaría igual. O sea, pues ya, si me van a nominar con Wendy y que me saque Wendy, va. Pero ya como que te quitas esa angustia, ¿me explico? Es como tienes angustia de ir al doctor, hacerte un análisis. Estás con esa angustia, con esa angustia. Cuando te haces el análisis y te dan el resultado, ya se te quita. Entonces yo siento que Sergio es lo que ha de decir. Pues ya la nominamos y a ver qué sale. Y a ver qué sale. Y a lo mejor no es tanto, ¿me explico? Porque a lo mejor, cuente que... No, no sale. Va a pasar ahí, va a arrasar. Pero es que yo creo que estamos... A mí sí me cae muy bien Wendy, me parece una tipa muy inteligente, muy agradable. La veo y me gusta verla. Pero siento que México somos un país muy conservador todavía. No sé a nivel masivo, no sé, no sé. No, yo creo que aquí se van a llevar una gran sorpresa, eh. Aguas. Se van a llevar una gran sorpresa si la nominan. Por más conservador que sea el país. Porque yo creo que Sergio está pensando como yo. Pues somos de la misma generación. Entonces él ha de estar pensando eso, o sea... No, no eres de la misma generación. Tú no tienes 57 años. ¿Tienes 57, Sergio? ¿Y? No digas eso. Está entero, ¿no? Está entero. Igual. No, pero digamos que somos generación X, pues... No sé, pero me parece que si haces, o sea, que va a ser una buena movida para reactivar la casa. No sé si te pasó ayer. Ayer veía la gala, los veo agotados. Los veo cansadísimos. Pues sí. Ayer estaban, o sea, pobres, agotados. Es que no los dejan dormir mucho tiempo. No pueden dormir más de ocho horas, eh. No pueden dormir más de ocho horas. Por eso en las tardes luego se les ve durmiendo porque no pueden dormir. O sea, hay un despertador. Entonces ahí es el asunto. Oye, y luego, por ejemplo, Ferca, o sea, yo no sé si a Ferca le fue mejor en la casa o le fue mejor afuera. Porque en la casa tenía a Mayer que le decía cosas horribles, pero afuera también le está pasando. O sea, por ejemplo, a Ferca le acaba de ir súper mal con las declaraciones de Andy Escalona. Dice, no tengo nada en contra, pero yo no hubiera jugado como ella lo hizo. La relación con Jorge me pareció, siento que el resto, en vez de sumarle, en lugar de ver a la mamá preocupada por su hijo, que es lo que vimos, un romance ahí de, ahí te digo, ahí me dices. No sé, dice que no mostró su esencia, que no tiene nada en contra de ella, pero que no jugó bien. Bueno, eso por un lado, Andy Escalona. Por otro lado, cuando va Ferca al programa de Adela Micha, porque trabaja ahí, pues que Adela Micha le manda audios diciéndole que era una doble cara, que qué mal representó a la saga, que qué y Ferca a llorar se ha dicho. O sea, mi pobre Ferca, lo que no la hizo llorar Mayer, la hizo llorar Adela Micha. Porque imagínate que tu jefa, que tú ya sales, ¿no? Y ella explica y dice, a ver, pues es que la dinámica dentro de la casa es absolutamente única e irrepetible. O sea, no tiene nada que ver con lo que hacemos afuera, pero aquí lo mezclaron y Adela decía que era una mala representante de la saga. ¿No sería planeado? No, se me hace que no. Adela Micha es cosa calada, diríamos, acá en el norte. ¿Qué es eso? Es canija. Cabrona. Entonces, ahí lo demostró. Sí, es que Ferca, si vi un clima en el que se pone a llorar Ferca, pues sí, es su chamba. O sea, es su chamba. Quiero pensar que si les pagan, ¿no? O sea, que si es un trabajo con paga. Y que en lugar de tener apoyo, tienes un rechazo. Y sabes que es lo más fuerte de esos realities como, o sea, no es lo mismo un reality de competencia en el que vas a competir y hacer pruebas. O a sobrevivir, que es un reality de personalidad. Entonces, el perder en un reality como La Casa de los Famosos o Big Brother, es como decir, tu personalidad es horrenda. Siendo que eso se está enfrentando Ferca ahorita y qué mala onda que... Sí, es un rechazo a tu persona. No es el que cantaste mal. No es perdí. No es cantaste mal, no es desafinaste, no es, este, te dio el sol y te desmayaste, perdiste. Te salió, te salió el pastel. No corriste lo suficiente. El otro es más fuerte. No, es tu personalidad. No me gusta. Porque ahí es una pelea, como dices tú, es una pelea y una lucha de personalidades. Sí. ¿No? Sí, está pobre Ferca, pero... Mira, te digo algo, la memoria es tan corta que en dos meses entra a Masterchef y se nos olvida. Pues ojalá, ojalá por ella, por su hijo y por todo lo que implica este trabajo. Porque así las cosas, no te acuerdas. Sí. ¿Tenemos algún otro superchat, algún otro mensaje antes de terminar la primera transmisión? ¿Ya tan rápido? Ya. ¡Qué rápido! Ya acabamos. Dice Princesa Susy, me cae mal Adela por lo de Silvia Pinal. Adela dijo eso, Atenea, Adela dijo eso porque no defendió... Ah, porque no defendió a una de sus compañeras que hace drag. Por eso se enojó Adela, nos dice Atenea. Lola Marcas, Ferca no se hace responsable de las malas actitudes que tuvo. Ferca es súper falsa. Y el ganso, Yuquieresgracias, Erika Rivera, que no quieren a Ferca de regreso. Némesis, Adela siempre que no le conviene, los corre. Sí, es cierto. Beleta Piqui, ah mira, Beleta Piqui, ya basta el bullying, es un juego super, ¿eh? Sí, sí, es lo que decimos ayer, todo es un juego se supone, pero le han dado durísimo a Ferca, durísimo. El ganso, Daniela, no la perdona. Si sabes qué pasa con Ferca, a mí me da igual, pero es sangrona, o sea, no me cae bien. O sea, no me simpatiza. Pero es un bombón, no le oís. Oye, nos vamos a la segunda transmisión, regresamos en unos minutos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!